Yo pienso que tenéis muchas visitas, no quiero decir que tenéis pocas, pero para cómo tocáis y cómo lo hacéis, podréis tener más. Ojo, es un comentario malo. También nos ha hecho mucho daño la pandemia, porque cuando estábamos empezando a sacar la cabeza, vino todo esto de golpe y fue catastrófico no solo para nosotros, sino para todos los grupos. Me imagino que sí, la situación ha sido la que ha sido y para los grupos es una putada. A mí lo que me mola es que, aparte de ese rollo folky, que tenéis que transmitir muchos mensajes sociales, eso también está guapo, ¿no? Igual eso también atrae a la gente a escuchar un poco. Yo creo que, de hecho, algunos de sus mensajes alejan más de uno, también te digo. Que aleje de esos tampoco nos hará mucha pena. Pero bueno, joder, yo me acuerdo del acto de Diego cuando era chiqui, o sea, con 18 añicos y 17 añicos, yo pues un poco más iluso de la vida, ¿no? Y discutiendo con un colega, una vez me sacó, joder, es que la música, o sea, realmente se ha utilizado siempre como reivindicación, ¿no? Se ha utilizado siempre para transmitir un mensaje e incluso la música clásica también transmite algo. Entonces, claro, es todo el panorama que tenemos. Que, a ver, aquí hay grupazos y grupos que han dicho todo, o sea, el rock radical vasco para mí ha sido el mayor apogeo de la historia que hemos tenido aquí en Euskal Herria. En lo que a la música se refiere. Pero claro, dices tú, pues vamos a hacer algo, ostia, pues por lo menos la letra que diga algo. Que la música sea más divertida, un poco más titular, joder, que la letra te diga algo. Que por lo menos, a la vez que tú puedes estar sangrar y te bailando una chondas, joder, a la vez vos también, ostia, pues me está diciendo algo, ¿sabes? Sí, que puedes estar en tu cuarto igual escuchando, ¿no? Cada canción, tenéis como un tema, en plan, criticáis un tema bastante, se ha hecho, joder, bastante... Un marcado, ¿no? Un marcado, ¿no? Un marcado, ¿no? Eso concreto, ¿no? Si, ha visto la...